El 17 de octubre de 1989, cuando volvía del trabajo a casa, estaba por llegar al semáforo de las intersecciones de la calle Market y Bailey en San Francisco, California. En ese momento sentí que el auto se sacudió y pensé, debo tener una rueda pinchada. Mientras el auto seguía sacudiéndose, me di cuenta de que un autobús estaba demasiado cerca de mí y concluí, me acaba de chocar. Luego el auto se sacudía cada vez más y dije, debo tener las cuatro ruedas pinchadas, pero no eran las ruedas ni el autobús, era un terremoto muy fuerte. Cuando paré en la luz roja, se veían ondas en el pavimento como si fueran olas del mar desplazándose por la calle Market. Al frente de mí había un edificio de oficinas que se balanceaba de lado a lado y los ladrillos comenzaron a caerse de los edificios viejos a mi izquierda a medida que la tierra seguía sacudiéndose. El terremoto de Loma Prieta ocurrió en el área de la Bahía de San Francisco a las 5 y 4 minutos de la tarde de ese día y dejó sin hogar a 12.000 personas. El terremoto causó varios daños en el área de la bahía, particularmente en el terreno inestable de Oakland y San Francisco. Justamente allí, el barrio Marina District se había edificado sobre un basurero hecho de una mezcla de arena, tierra, escombros y otros materiales que contenían un porcentaje alto de agua subterránea. Algunos de esos escombros eran los que se arrojaron en la Bahía de San Francisco luego del terremoto de 1906 en esa ciudad. Aproximadamente en 1915, las viviendas se edificaron sobre el basurero. En el terremoto de 1989, el lodo, la arena y los escombros saturados de agua que no se habían consolidado para crear una mezcla firme, se convirtieron en una masa líquida causando que los edificios colapsaran. Sencillamente, los edificios no se edificaron sobre un fundamento seguro. El terremoto de San Francisco afectó muchas vidas, incluso la mía, y el reflexionar sobre los sucesos de ese día reafirma en mi mente y en mi corazón que para resistir con éxito las tempestades, los terremotos y las calamidades debemos edificar sobre un fundamento seguro. El profeta Nefite Elamán expresó con claridad inconfundible la importancia de edificar nuestras vidas sobre un fundamento seguro, el fundamento de Jesucristo. Dijo, y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. En la edificación de los templos modernos, se da especial atención al diseño, la construcción y el uso de los materiales. Se llevan a cabo pruebas meticulosas de la tierra y la geología del sitio donde se va a edificar el templo. Se consideran los estudios de viento y lluvia y los cambios climáticos de la zona para que el templo terminado resista las tormentas y el clima del lugar. También se lo diseña y ubica de modo que resista los terremotos inesperados, los tifones, las inundaciones y cualquier otro desastre natural que pudiera ocurrir. En muchos de los templos se instalan columnas de acero y de concreto bien profundas en la tierra para afirmar los cimientos. Tal como los diseñadores y constructores de hoy en día, nuestro amado Padre Celestial y su Hijo han preparado planes, herramientas y otros recursos para nuestro uso, de tal manera que edifiquemos y estructuremos nuestras vidas a fin de mantenernos seguros e inamovibles. El plan es el plan de salvación, el gran plan de felicidad. El plan nos presenta una visión clara y un entendimiento del comienzo al final, así como los pasos esenciales, incluso las ordenanzas que son necesarias para que cada uno de los hijos del Padre pueda regresar a su presencia y vivir con Él para siempre. La fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin son parte de los planos para la vida. Ayudan a establecer los pilares adecuados que anclarán nuestra alma y nuestra vida en la expiación de Cristo. Son los que moldean y enmarcan la estructura de apoyo en la vida de las personas. Luego, de la misma manera que los planos del templo tienen especificaciones que dan instrucciones detalladas acerca de cómo formar e incorporar componentes esenciales, la oración, la lectura de las Escrituras, el participar de la Santa Cena y el recibir las ordenanzas esenciales del sacerdocio llegan a ser las especificaciones que nos ayudan a incorporar y unir la estructura de nuestra vida. El equilibrio en el uso de estas especificaciones es fundamental. Por ejemplo, en el proceso de hacer hormigón se usan cantidades precisas de arena, grava, cemento y agua para lograr la máxima firmeza. Si se omite o se pone una cantidad incorrecta de cualquiera de estos elementos, eso hará que el hormigón sea débil y no cumpla con su función principal. De la misma manera, si no establecemos un equilibrio adecuado en nuestras vidas con la oración personal y el estudio de las Escrituras a diario, fortaleciéndonos semanalmente al tomar la Santa Cena y participando con frecuencia de las ordenanzas del sacerdocio como las ordenanzas del templo, también estaremos en peligro de ser debilitados en la estructura de nuestra fortaleza espiritual. Pablo, en una carta a los Efesios, se expresó de esta manera con respecto a la necesidad de un desarrollo equilibrado e integrado de nuestro carácter y alma. Él dijo, «En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor». La oración es uno de los pilares más básicos e importantes de nuestra fe y nuestro carácter. Por medio de la oración es posible expresar a Dios nuestra gratitud, amor y devoción. Por medio de la oración podemos entregar nuestra voluntad a Él, y como recompensa recibir la fortaleza para ajustar nuestras vidas a sus enseñanzas. La oración es el medio a utilizar para buscar su influencia en nuestra vida, incluso la revelación. Alma enseñó, «Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te guiará para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Cuando te levantes por la mañana, reboce tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día». El compartir nuestros pensamientos, sentimientos y deseos con Dios mediante la oración sincera y verdadera debe llegar a ser tan importante y natural para nosotros como lo es el respirar y el comer. Escudriñar diariamente las Escrituras también fortalecerá nuestra fe y carácter. Tal como necesitamos alimentos para nutrir nuestros cuerpos físicos, nuestro espíritu y nuestra alma se nutrirá y se fortalecerá al deleitarnos en la palabra de Cristo, según se encuentra en los escritos de los profetas. Nefi enseñó, «Deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer». Si bien leer las Escrituras es bueno, el solo leerlas no es suficiente para comprender el alcance completo de las enseñanzas del Salvador. El buscar, meditar y aplicar las palabras de Cristo, como se enseña en las Escrituras, nos dará la sabiduría y el conocimiento más allá de nuestro entendimiento mortal. Ello fortalecerá nuestro compromiso y proporcionará las reservas espirituales para hacer lo mejor posible en cualquier situación. Uno de los pasos más importantes que podemos dar para fortalecer nuestras vidas y permanecer anclados de manera firme en el fundamento del Salvador es participar de la Santa Cena dignamente todas las semanas. La ordenanza de la Santa Cena da a todos los miembros de la Iglesia la oportunidad de meditar en sus vidas con antelación, considerar las cosas que hicieron o dejaron de hacer, de las cuales tal vez necesitan arrepentirse, y luego participar del pan y del agua como emblemas sagrados en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo en testimonio de su expiación. Si se hace con sinceridad y humildad, renovamos los convenios eternos, somos purificados y santificados y recibimos la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. El Espíritu actúa como un tipo de cemento, un vínculo unificador que no solo santifica, sino que también nos hace recordar todas las cosas y testifica de Jesucristo una y otra vez. El participar de los sacramentos dignamente fortalece nuestra conexión personal con el fundamento de la roca, el cual es Jesucristo. Durante su ministerio, el Salvador enseñó con amor y claridad la doctrina, los principios y las acciones necesarias que protegerían nuestra vida y fortalecerían nuestro carácter. Al final del sermón del monte dijo, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que me oye estas palabras y no las hace. Será comparado con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia. Y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su caída. Hermanos y hermanas, ninguno de nosotros intencionalmente edifica su hogar, su lugar de trabajo o edificios sagrados de adoración sobre arena, escombros, ni sin los planos y materiales adecuados. Aceptamos la invitación del Salvador de venir a Él, edifiquemos nuestras vidas sobre su fundamento firme y seguro. Testifico humildemente que al anclar nuestras vidas en Jesucristo y en Su expiación, y al seguir detenidamente Sus planes para nuestra felicidad, incluyendo la oración diaria, el estudio de las Escrituras a diario y el participar todas las semanas de la Santa Cena, nos fortaleceremos, lograremos un verdadero crecimiento personal y una conversión duradera. Estaremos mejor preparados para resistir victoriosamente las pruebas y tribulaciones de la vida, sentiremos el gozo y la felicidad prometida, y tendremos la confianza de que nuestra vida ha sido edificada sobre un fundamento seguro, un fundamento que nunca caerá. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.